Martes 12 de agosto, la delegación japonesa de Karate Do y profesores de la Universidad de la ciudad de Osaka, realizaron una conferencia referente a la fotosíntesis artificial y sus beneficios para el desarrollo de la ciencia en pro de la humanidad, evento realizado en la preparatoria Enrique Cabrera Barroso. Muy bien, vamos a comenzar con esta plática. El día de hoy les voy a hablar acerca de la producción artificial de la fotosíntesis para crear combustible solar. A bit difficult to read, but the renewable energy sources are necessary, as you know, but how soon are they needed? The projected consumption levels of the supply last approximately, for example, coal was set 230 years, oil is only 45 years, and gas is 60 years and nuclear fuel is 55 years. Bueno, en cuanto al tema de energía renovable, ¿qué tan pronta ha sido la necesidad que tenemos como seres humanos por aplicar este tipo de energías? se ha dicho que durante 230 años el petróleo va a estarse usando, en 45 años lo que viene siendo aceite, todos los derivados del petróleo, en cuanto a gas van a ser 60 años y la energía nuclear está provista para usarse 55 años, la oscura. En el caso de la fotosíntesis luminosa, existe dos tipos de componentes, que es la carotenosis y la clorofiesis y la clorofiesis y la clorofiesis. And those pigments quite efficiently convert light energy to the another form of energy which can be utilized in the living organisms. Si estos dos componentes son combinados adecuadamente, pueden producir energía de mejor calidad en los microorganismos. Especialmente en la clorofiesis de la fotosíntesis de la fotosíntesis, hay dos tipos de reacción que se llaman PS2 y PS1. Dentro del proceso de la fotosíntesis existen dos tipos de procesos, el primero es conocido como PSI-1 y el PSI-2. En este evento participaron estudiantes, profesores, el licenciado Juan José Sosa Saucedo, rector de la preparatoria, además del profesor Julio Manuel Fernández Silva, sensei de karate delado. Este es el mapa que utilizamos para nuestras investigaciones y por este diseño nos han dado mucho dinero para seguir llevando a cabo esta investigación. Aproximadamente 15 millones de pesos. Así. Gracias a este mecanismo han pasado de un proceso de 20% de energía a un 65% de energía Pero esto no es 100% Pero esto lo voy a decir, el proceso es más real Y en realidad, dependiendo de las colores, la eficiencia de la organización es diferente Reportó para Radio Exprésate, Juan Carlos Juárez